El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en Palenque, Chiapas, donde en vísperas de tomar posesión acudió a cargarse de energía acompañado por el cantautor cubano Silvio Rodríguez y el presidente de Cantabria, España, Miguel Ángel Revilla. Aquí, además de la política, la economía, las matemáticas, la astronomía, también se fomentó mucho lo espiritual. Esto es algo espléndido, bellísimo. Entonces estoy aquí con mis amigos Silvio Rodríguez, con Miguel Ángel Revilla y como ya estuvimos en el templo de las inscripciones, estamos ahora aquí en el palacio. Viendo esto, miren el arco falso, maya, pero lo más estilizado de todos los sitios mayas del país, este arco especial. Y como ya estamos felicitando la zona y vamos ahora al templo de la cruz, y ya hemos estado tomando muchas fotos, con mucha gente, y se va a saber, pues es mejor. Que yo lo informe, que se sepa, que estamos aquí en Palenque.